Con decisión política y responsabilidad social, el gobierno regional de Lima está invirtiendo en seguridad ciudadana para la zona costera y encaminando los procesos de licitación para la zona altoandina. Es así que por voluntad política de nuestro gobernador regional Nelson Chuymejía, se destinó de los recursos institucionales cerca de 10 millones de soles para dotar de camionetas, motos, bicicletas, radios, alarmas vecinales, botiquín de primeros auxilios e indumentarias a los distritos de las provincias de Cañete, Guaral, Guaura y Barranca. En vista de que ninguna empresa quiso aceptar obras por impuestos, tuvimos que con recursos propios, eso es lo que hay que resaltar y reconocer. Habida la voluntad política, sacamos 10 millones de recursos que no estaban presupuestados y invertimos en lo que es seguridad ciudadana. Igualmente, se ha considerado para las zonas altas de la región Lima un proyecto similar por 3 millones y medio de soles a favor de los distritos de Zumbilca, Atavillos Alto, Atavillos Bajo en la provincia de Guaral, Checaras, Leóncio Prado y Pacho en la provincia de Guaura, así como La Chaqui y Araguay en la provincia de Canta. La parte de saltas, tenemos también, en la parte de saltas tenemos dos proyectos de inversión que son para beneficiados seis distritos. Tenemos 27 de noviembre, Pacaraos y Santa Cruz de Andamarca, un solo proyecto. Un segundo proyecto, Zumbilca, Atavillos Bajo y Atavillos Alto. ¿Para trabajar con quién? Con las rondas campesinas. Ámbar está siendo beneficiados con temas de seguridad ciudadana. Tenemos en lo que es Leóncio Prado, Paccho, son proyectos que igualito, así como le vamos a entregar sus camionetas 4x4, con ese equipamiento, con sus radios. Ya se le dio la capacitación a Checaras, Paccho, Leóncio Prado y a Ámbar, a las comunidades campesinas, a las rondas campesinas. Viene su equipamiento. Una inversión que fortalece la labor del patrullaje integrado que despliega la Policía Nacional y las municipalidades que incluye contar con una plataforma de comunicación que mantendrá interconectada a la Policía Nacional del Perú, Cuerpo de Serenazgo, SAMU, Defensa Civil e Instituciones de Apoyo Social de la Costa y Sierra, a fin de contar con mayor capacidad de respuesta ante una emergencia. De esta forma, la gestión regional está tomando acciones responsables para afianzar la confianza de la población en sus autoridades regionales, al articular estrategias y esfuerzos en la lucha contra la delincuencia y criminalidad en el ámbito jurisdiccional.